Me veo tan pálida. Bueno. Ay, no. Hola a todos y todas. Deseo que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Yo estoy súper, súper contenta y agradecida con ustedes porque ya llegamos a los 500 suscriptores. En este momento ya los pasamos, pero bueno, el video anterior que subí ya lo tenía grabado y por eso no les pude agradecer en ese momento. Así que nada, no se imaginan la alegría que tengo. Y yo sé que para muchos 500 es un número muy chico. Sin embargo, para mí es una cifra muy grande porque... Entre que me veo blanca como un cuco con esta luz de mierda y los ruidos, mirá. Gracias. Bueno, les decía que aunque para muchos sea muy poquita gente, para mí es un montón. Así que les agradezco, les agradezco muchísimo por suscribirse a mi canal. Los que todavía no se suscribieron, los invito a que lo hagan en el botón que está abajo que dice suscribirse. Y ahora sí, empecemos con el video. Lo primero que tengo que decir, porque como ya vieron en el título, hoy les voy a mostrar mi rutina de cuidado facial que varios de ustedes me lo pidieron y por eso decidí traer este video. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, lo primero que tengo que decir es que mi cutis es seco, súper delicado y además tengo piel con rosácea. Así que estos productos que yo les voy a mostrar son los que a mí me sirven y los que van bien con mi piel. Por lo tanto, no les estoy diciendo que compren estos productos porque, bueno, son los que a mí me funcionan. Pero tengo muchos que son para todo tipo de piel y necesarios para todo tipo de piel. Así que dicho esto, les empiezo a mostrar. A la mañana, obviamente, cuando me levanto, lo que hago es lavarme con jabón blanco la cara. Eso es lo mejor que puede haber para la piel. Se los puede decir cualquier dermatólogo. Es un jabón que vale 50 pesos, 70 pesos y es bueno para todo. Cuida muchísimo la piel. Lo súper recomiendo por si no saben qué jabón utilizar por la mañana. Y bueno, después del jabón paso a ponerme esta crema que es de Mijanel Care y es humectante y dice que nutre y suaviza. Enfócame, por favor. Ahí va. Bueno, uso esta específicamente porque dice que tiene filtro solar, aunque no dice exactamente cuánto, pero bueno, por eso la utilizo por la mañana. Me encanta su textura porque es bien durita y tiene un aroma súper, súper rico. Esta también es súper barata en Mijanel, así que se las recomiendo. Esta no dice para qué tipo de piel es, así que yo creo que una piel grasa también la puede utilizar. Después de que me pongo la crema hidratante, paso a ponerme un bálsamo labial mientras que la crema se seca para aplicar el siguiente producto. Y estoy usando estos de violeta. Estos de violeta que les mencioné en el haul anterior y los amo profundamente. Me encantan todos. El verde es de aloe vera, este es una manteca de cacao y este es de papitas de uva. Les había contado que este para mí tiene como unas partículas que además de hidratar, exfolia los labios. Así que nada, estos me encantan y también son súper baratos. Y finalmente, y lo más importante, lo que hago a la mañana es poner sí o sí protector solar. Este que tengo es de la Roche-Posay y es de más de 50 porque en realidad esto es necesario para cualquier tipo de piel. Y hay que aplicarlo haya sol o no haya sol. Sobre todo yo que tengo la piel con rosácea es súper necesario porque esto es la clave para controlar que esto no me salga ya que me pica mucho la cara, me arde y es horrible porque me broto toda y me pongo toda roja. Así que bueno, el otro que tengo es este que es de la marca Cepa Ye y también es de más de 50 y este lo que me gusta es que tiene este spray, digamos y este es más incómodo porque tiene el pico que cuando recién lo compras está tan lleno que se sale por todos lados ni bien abrís la tapa y eso no me gusta mucho. Pero bueno, este tiene color y este es blanco pero al aplicarlo en la piel no queda ni otro producto que suelo utilizar que en este momento no lo tengo cuando tengo la rosácea le voy a dejar unas fotos por acá del producto que tengo que utilizar y ese tiene un color verde que por lo tanto neutraliza las rojeces además de calmarme la picazón, el ardor y todo lo brotado que se siente espantoso en la piel. Así que bueno, si ustedes están teniendo estos síntomas que les digo que yo sentía les recomiendo que se acerquen a una dermatóloga porque capaz están sufriendo lo mismo y yo antes no usaba nada de estos productos usaba todo completamente diferente me hacía constantemente mascarillas me exfoliaba la piel usaba una crema de natura una de farmacia una de otra marca y así y eso estaba matando mi piel de apoyo pero bueno, cuando la tengo suspendo estas cremas cuando estoy con esos síntomas y uso esa y no me exfolio no me pongo tónico trato de no maquillarme no nada porque es como que la piel está muy delicada muy sensible eso es simplemente lo que hago por la mañana como verán no uso prácticamente nada solo la crema hidratante el bálsamo labial y el protector solar y a la noche si es que durante el día me maquillé algo que generalmente no me maquillo excepto cuando voy a la facu como para no ir con tanta cara de muerto entonces bueno, cuando me maquillo lo primero que hago obvio a la noche es desmaquillarme y ahora estoy utilizando este bifásico de Pons que lo tengo hace un montón y todavía tiene porque es súper súper bueno al tener una parte de aceite retira muy bien el maquillaje waterproof así que me encanta este dice piel libre de maquillaje con ingredientes humectantes y es de 200 mililitros a veces uso eso o si no toallitas desmaquillantes las Bonté son las mejores para mí las amo he probado de varias marcas y estas son las mejores y se consiguen en los supermercados día y son las más baratas aparte así que bueno buenísimo y después de desmaquillarme paso al lavado facial generalmente mi cuidado facial lo hago dentro de la ducha mientras que me estoy bañando utilizo este jabón de limpieza de violeta en este momento estoy utilizando toda esta línea de frutos rojos de violeta que me encanta y es para cutis normales a secos así que nada esta línea me encanta y ahora les voy a mostrar que tengo todos los otros productos como para completar digamos el cuidado facial la suelo utilizar con mi esponjita no sé cómo se le dirá para mí no es una esponja porque es de silicona no es de material de esponja pero bueno miren qué interesante que está es como un pulpito pero con boca de oso no sé pero bueno me encanta que tiene una parte como con pelitos más chiquititos que son como para limpiar en profundidad la piel y una parte que tiene como unas patitas y es como para masajear el rostro bueno entonces lo que se hace es ponerle en esta parte del centro que tiene como una esponja el jabón el que tengan bueno lo ponemos ahí le echamos agua y al apretar así hace espuma después les voy a dejar un clip de cómo lo hago y nada esto me encanta no tendré la la lumina lumia no sé cómo carajo se llama ese aparatito que nos muestran todas las youtubers pero yo tengo esto que me salió 60 pesos y lo compré en los chinitos que todas tenemos cerca y cuando no uso esto recurro directamente a este gel exfoliante que como les digo también es de frutos rojos y dice gel exfoliante energizante suave limpia en profundidad remueve células muertas mejora la textura y aporta hidratación así que nada este también es para cutis normales a secos y me encanta como me limpia la piel esto lo utilizo cada dos semanas porque bueno yo antes usaba mucho 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 exfoliante y cuando fui a la dermatóloga me dijo que eso estaba mal que es muy muy agresivo estar constantemente exfoliando nuestra piel como yo lo venía haciendo tenga rosácea o no tenga rosácea es como que la piel no necesita que constantemente le estemos pasando pequeñas piedritas para sacar impurezas o residuos de la piel así que bueno me dijo suspende eso el que yo estaba usando que era como unos granulitos más gruesos búscate uno más suavecito y hacelo cada dos semanas cada tres cuando salgo de bañarme lo que hago es secarme despacio la cara porque como les digo mi piel es una mierda es súper mega sensible y me aplico a veces también cuando lo necesito este tónico hidratante que aparte de hidratar refresca y equilibra el pH de la piel y como ven también es de frutos rojos porque quiero usar la línea completa y esto se debe a que cuando usamos un producto de cada marca o de diferente línea estos tienen diferentes componentes químicos y al mezclarlos todos en la piel eso hace una bomba que al final nos termina haciendo mal en algún momento así que bueno ahora estoy usando toda esta línea completita que me hace súper bien y es mega económico dentro de mi cuidado facial están mis labios obviamente y en este momento estoy utilizando estos dos exfoliantes que también los voy intercalando esto sirvo una vez por semana y tengo este de violeta de la línea You en el aroma 01 chicle que es súper lindo me encanta es como azúcar con miel así que bueno si ustedes no tienen ningún exfoliante comprado digamos pueden hacerlo casero con un poco de azúcar y miel y listo santo remedio y bueno otra alternativa que tengo es este de Natura de la línea todo día y es de frutos rojos el potecito está súper lindo miren es de como de chapita no es de plástico y nada este ya lo tengo hace como un año no está vencido por las dudas pero el aroma ya se le fue miren ya me queda poco igual pero el aroma como que se le fue y perdió un poco esa textura de exfoliante y quedó más como un bálsamo no sé por qué pero bueno los voy intercalando a veces uso este y a veces uso este eso sí este me salió creo que 150 pesos 200 pesos y este me había salido como 350 yo no sé cómo lo pagué no sé qué tenía en la cabeza en ese momento finalmente como crema hidratante después de que ya tengo todo el rostro limpio aplico alguna de estas dos como les dije quiero usar la línea completa de esta de frutos rojos así que suelo utilizar esta que tiene el mismo aroma riquísimo y es muy muy prometedora les dejo por acá una foto de todo lo que promete esta crema y bueno lo interesante es que ninguno de estos productos están testeados en animales así que me parece perfecto y cuando no utilizo esta cuando a veces salgo al baño y me agarra la locura me pongo esta de Nivea que la usaba yo hace mil años y me encanta me deja la piel súper linda y dice crema para cara, manos y cuerpos así cuerpos y cuerpo así que nada dice suave y refrescante crema humectante con aceite de jojoba y vitamina E esta también es bastante económica y me encanta y cuando estoy con la rosacea muy fuerte que espero haberles dejado alguna foto en alguna parte del video si es que consigo si es que tengo en el celu para que vean como es mi piel cuando está lastimada entonces cuando mi piel está así me tengo que aplicar este que es medicamento es repligen y tiene metronidazol 1% en toda esta área que es la que se afecta cuando cuando estoy así como vieron no uso ningún contorno de ojos porque tengo no me va a salir el nombre porque nunca me sale pero también se lo dejo escrito por acá entonces como tengo eso en los párpados no me puedo poner ningún tipo de crema digamos y solo puedo usar este derimod que es mometasona y también es medicamento y nada recurro a esto cuando estoy con esta picazón y se me hace como una cascarita en el párpado entonces bueno no me aplico una crema específica para el área sino que utilizo la misma de todo el rostro y la paso así como a toquecitos por esa área un poquito de algodón y el desmaquillante pero bueno les quería mostrar que cuando nos desmaquillamos las pestañas y el rostro sobre todo las pestañas no es necesario y creo que todas en algún momento lo hemos hecho estar como apretando el algodón hacia abajo porque estamos desprendiendo todas las pestañas y es al pedo la forma correcta de hacerlo es así poner bastante producto sobre el algodón y mantenerlo apretado un ratito en el ojo como para que el desmaquillante vaya haciendo efecto digamos vaya diluyendo la máscara de pestañas ven como sale y bueno así ya salió la gran mayoría del producto y no estuve frotando y frotando ahora sí con unos movimientos más suaves es más fácil que el maquillaje salga por completo y no me lastime ay no me vaya a salpicar en el pantalón y no me lastime las pestañas ni el área del ojo que es muy muy sensible ven lo que les digo salió súper súper fácil ay yo triste porque me cayó el bifásico que tiene aceite en el pantalón siempre me tengo que lavar con agua tibia con agua tibia con agua tibia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y recuerden que tienen que tener en claro Qué tipo de piel tienen Para comprar o para utilizar Los productos Y sin más que decir Me despido Y nos vemos pronto en un próximo video Chao